¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Goles de la Serie A con el primer partido que jugaron Spall y Empoli. Al minuto 5 de cabeza se fue arriba el local, la visita empató con Cauto y lograba la remontada con un golazo de Krunic. Sin embargo, Kürtich completó su doblete para el 2-2 final. La Fiore no pudo con el líder, fue 0-3 el marcador. El primero un golazo del uruguayo Bentancur, el segundo Chiellini. Y el tercero de Cristiano Ronaldo, amarilla para el portugués por la celebración de su décimo gol en la Serie A. Sampdoria y Boloña se encontraron en el último partido del día en el Calcio. En el Luigi Ferraris goleada y cuatro anotaciones en el primer tiempo. Praet para el local, el empate se dio al 17 y a partir de allí todo para la Sam. Coagliarella al 25, el uruguayo Gaston Ramírez al 40 y nuevamente Coagliarella en el segundo tiempo para el 4-1. Seguimos con la Liga 1 donde cambiaron los puestos en la parte alta aunque el primer lugar no se toca. Lille en casa se iba encima del Olympique de Lyon con dos goles al primer tiempo. Sin embargo, Bertrand Traoré y Moussa Dembélé lograron el empate después de un penal fallado por Memphis Depay. Jugó el Mónaco en casa y parecía que iban a conseguir la segunda victoria consecutiva con el gol de Telemans al 42. Pese a ello llegaron los goles visitantes al 81 y al 86. Victoria del Montpellier que baja de la segunda posición en la tabla al Olympique de Lyon. En Inglaterra los Diablos Rojos visitaron al Southampton y sorpresan apenas 20 minutos. 2-0 dictaba el marcador en la parte inicial del compromiso, pero antes de acabar la primera mitad Romelu Lukaku rompió con una mala racha de 12 partidos sin anotar y Ander Herrera convirtió tras la segunda asistencia de Marcus Rashford. 2-2 el marcador final mira otros 14 goles del día en la Premier League en el video anterior del canal, sugerido además en este momento. Último partido del día en España en el Santiago Bernabéu el Real Madrid disputaba su séptimo partido desde que Santiago Solari se hizo a cargo del equipo. Esta vez entró en la convocatoria a Isco mientras que Marcelo y Toni Kroos por lesiones no estuvieron con el equipo. 60-40 la posesión del balón a favor del blanco que anotó en doble oportunidad. La primera en un autogol de Daniel Vaz y la segunda Lucas Vásquez tras la asistencia del gato Karim Benzema. 2-0 el resultado final en el partido donde Isco volvió a jugarlo. Hizo durante los últimos 10 minutos del compromiso. Golazo de Andres Iniesta en el último partido de la temporada con el Vizelkov equipo que además ya ha confirmado la contratación de otra estrella del fútbol mundial como lo es David El Guajevilla. El español de 36 años de edad deja el New York City para jugar ahora en el equipo dirigido por Juan Manuel Lillo. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla para estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!